Más información ahora en la siguiente síntesis de noticias. Proyecto ProClarín y la Nación. Macri envió una iniciativa a la legislatura porteña para la creación de un distrito de diseño en Barracas, en el cual ambos diarios gozarían de exenciones impositivas. Frente al río Uruguay, no. Lucía Topolansky, senadora uruguaya y esposa del presidente Mujica, dijo que la próxima pastera estará ubicada para el lado de Brasil, y no frente a la Argentina. Ley de Medios, renuevan Consejo Federal. Amado Boudou y Abel Medina designaron a los integrantes del COFECA, propuestos por las provincias y distintos sectores, al vencerse el mandato de los actuales miembros. El organismo es el encargado de establecer pliegos de bases y condiciones en concursos y adjudicaciones.